Es muy importante que ustedes reconozcan de que las festividades o las alegrías o los eventos en los cuales celebramos cualquier situación con música, con comida, con el compartimiento de la palabra y del amor, también nos insinúa la vida misma a darle gracias a un ser o a un personaje en el cual nosotros creemos y tenemos la fe y especialmente tenemos la confianza en el sentido de lograr en la vida lo que Dios el Criador o el Arquitecto del Universo nos ha deparado en esta vida o en este destino que tenemos todos a través de la vida de nuestros padres y el principio de la creación por medio de Dios. Algunos de ustedes han puesto sus imágenes de la Santísima Muerte pero antes voy a explicarles con detalles muy cortos y breves entendibles para todos los que somos devotos de ella la realidad de cómo se origina el amor y la devoción a la Santísima Muerte En primer lugar recordemos que cuando el Criador o Dios crió el mundo todo estaba en tinieblas, todo era oscuro esa oscuridad nosotros los que hemos estudiado, somos iniciados en los principios y enseñanzas de la Santa Muerte nos enseñaron que las tinieblas significaban la muerte nosotros hemos visto muchos aspectos de cómo se le adorna, cómo se cubre que se coloca en su altar, cómo se le genera y cómo la devoción cambia de lugares por lugares por muchas razones en algunos países y hace unos 7 años en México se colocaban los altares católicos de las iglesias pero poco a poco eso se fue mermando porque la iglesia prohibió la devoción a la Santísima Muerte más aún con esa represión y negatividad de la iglesia los devotos hicimos de la Santa Muerte cada día más su promoción o propagación en la Ciudad de México especialmente y luego se hizo famoso mucho en Culiacán en Michoacán y en las regiones de todo el país eso es en síntesis o en pocas palabras lo que les puedo decir del significado aunque tiene otros significados más profundos o filosóficos de lo que en otra ocasión que los señores permitan que hagamos una charla más intensa sobre lo que significa y sobre los testimonios particulares de muchas personas en el proceso de la devoción en el transcurso de los años la devoción de la Santa Muerte fue creciendo en América Latina especialmente en Colombia Perú, Ecuador, Bolivia y especialmente entre los brasileños tanto que los carnavales que podemos ver en la televisión siempre tienen la imagen de la Santa Muerte como una devoción de el significado que les voy a decir ahora lo opuesto a la muerte es la vida pero la contradicción de muchas personas es la representación de la imagen porque da una forma de la imagen en sí como de susto, de miedo o de temor eso es equivocado pero nosotros los devotos o los que promovemos la devoción de la Santa Muerte aprendemos en los principios de ella de que debemos de respetar los criterios de las personas la muerte significa como primer cosa en la vida la liberación de nosotros mismos de los males, prejuicios, del temor porque como dice ella en sus mensajes cuando esto se propagó en Egipto primero en el oriente el que me ama a mí no tendrá temor el que me ama a mí o la que me ama a mí no tendrá miedo o sea quiero decirles muy brevemente el amor a la Santísima Muerte se origina en la misma creación que tuvimos de nuestros padres estábamos muertos en un vientre de una madre dentro del proceso del amor de dos parejas pero no teníamos la vida entonces brevemente les digo la muerte origina la vida en la iglesia católica un apóstol que se llama Pablo dijo que la única manera de vivir es muriendo el mismo apóstol de la iglesia católica dice que la única manera de vivir es morir eso insisto mucho la única manera de vivir es morir ¿por qué? porque la terminación de la muerte da una continuidad de una vida y esto sépalo muy bien ustedes si no hay muerte en una cosa una que es terminación pero en el caso de la Santa Muerte que estamos hablando nosotros nos referimos a una muerte de apariencia a una muerte pasajera que luego da de por sí lo que es la vida la vida eterna muy importante si nosotros queremos prosperar en la vida tenemos que amar a algo y ese algo muchas veces logramos respetarlo de una manera significativa y no significativa significa el hombre o la mujer dentro de esos principios breves que les he enunciado quiero decirles una cosa todos los adornos o todas las formas de adorarla a ella el pan el vino el cigarro el puro tiene un significado dentro de nosotros mismos no crean que solamente en los países latinos o nosotros estamos aquí que aunque somos pequeños pero somos grandes en calidad lo que quiero decirles es los de indochina los de indonesia adornan a buda y le ponen pan le ponen cigarros le ponen licor le ponen la foto de sus parientes etc ahora vamos al centro fundamental de la creencia y de la fe en la santa muerte que es importante para cada uno de nosotros la santa muerte está demostrada y la iglesia católica lo ha comprobado de que la santa muerte hace milagros si ustedes y cada uno de ustedes me darían sus testimonios es el mejor testimonio que podríamos escuchar yo les podría hablar de testimonios de mi mismo o de otras personas pero no serían suficientes como el testimonio que en cada uno de ustedes está hay personas que han tenido problemas de alcoholismo y se han curado el alcoholismo hay personas que han tenido crisis emocionales y se han curado con la devoción a la santa muerte muy importante en cada uno de nosotros es dentro